Lejos en algún lugar Escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondido Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido En mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encenderé el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondido Si nos da la gana de besar Si nos da la gana de besar Te quiero Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero 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 Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Ser contigo Vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida Otra vez Otra vez Te quise olvidar Te quise olvidar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo Contigo Vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida Otra vez Mol九 Cuando Que Seal Enferakt Su y mère Esc Cu Un Ahora He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras este vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito, una poluca de vino Pero que tanto es tantito, una poluca de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades, de mitigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron, y que me quisieron Hoy me tomo un trago, y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Quien es el Dao Con calibre 50 El rap y el regional mexicano Dicen No tiene por qué mi ánimo Depender de ti Duele tu adiós y tu olvido Por lo que dejaste en mí Soy sincero Me está costando algo olvidarte Pero la vida sigue Y yo seguiré por otra parte Te deseo lo mejor en esta vida Y la que sigue Y no quisiera decirlo Pero este amor no lo consigues Ni en la esquina Ni menos con esos amigos Porque de la ruptura fueron partícipes y testigos Yo por mi parte Voy a estar bien, seré feliz En cuanto a lo que hubo Lo tomaré como un desliz Y voy a decir mil veces una frase inmejorable Fuiste una vez mi gran amor Pero nadie es indispensable ¿Quién te crees para disponer de mí? De mi bueno o mal humor De si soy o no feliz ¿Quién te crees para no poderte superar? Pero voy a darme mi lugar El que no supiste dar Como si tú importaras nada más Tantas personas enamoradas que no están juntas Tantas personas juntas que no están enamoradas Es el Davo Esa relación no tiene pies ni cabeza Se nos acabó el amor Mi amor fue la naturaleza Pasamos de un amor tan lindo a un dolor de cabeza Yo soy un cabrón Y a ti te encanta andar de traviesa ¿Qué no sucede? Se nota que lo haces adrede Siento que ya no se puede Yo mejor digo que ahí quede La gente se cree todo el cuento que pones en redes Tú piensas que me duele Pero na' ni quien te pele Hay dos, tres mamis esperando a que me active Tú con dos cuentas falsas jugándole al detective La relación vende clive Mejor será que te olvide Así es como el final de esta historia se escribe Es algo que ya no me importa Al fin y al cabo fuiste tú quien falló en la relación Yeah Siempre llevándome la contra Se nos acabó el amor No existe otra explicación ¿Quién te crees? Para disponer de mí De mi bueno o mal humor De si soy o no feliz ¿Quién te crees? Para no poderte superar Pero voy a darme mi lugar El que no supiste dar Como si tú importaras nada más Y recuerda que La relación es de dos, no de uno No puedo cargar la virgen y tronar los cohetes Esto fue Calibre 50 con MC Dabo Alien Music ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.